Las malas noticias continúan para los rayados de Víctor Manuel Bucetich. El Monterrey, que viene de perder ante los Pumas en Ciudad Universitaria, dio a conocer que Rogelio Funes Mori no podrá estar en actividad, al menos por lo que resta del torneo regular del Clausura 2022. En un comunicado, el equipo regio informó sobre las molestias del naturalizado mexicano que lo mantendrán fuera casi 15 días de los entrenamientos. El club de fútbol Monterrey informa que en los últimos días, el jugador Rogelio Funes Mori presentó molestias en su rodilla izquierda en los entrenamientos después de realizarse estudios de imagen y ser valorado por un especialista de rodilla. Se tomó la decisión de realizar una artroscopia para hacer limpieza de dicha articulación, la cual se llevará a cabo este miércoles 20 de abril. Se espera que el jugador pueda reintegrarse a los entrenamientos gradualmente dentro de los próximos 10 a 14 días, se lee en el reporte médico del cuadro rayado. El Monterrey tiene que enfrentar aún al Atlas en la jornada 15, al Pachuca en la fecha 16 y cerrarán la fase regular en casa ante los Xolos de Tijuana. Los de Bucetich tienen 22 puntos y están en la lucha por obtener el boleto directo a los cuartos de final de la Liga MX y con ello evitar el repechaje.